Realmente tener la oportunidad y la responsabilidad de realizar esto es un gran orgullo y una gran posibilidad que nos da la Municipalidad de Posada de seguir trabajando con aristas que forman un todo cultural que venimos agregando cada año un poquito más. Y este año vamos a seguir con eso, donde tenemos los pre-festivales, el simposio, las bandas en vivo, tenemos la posibilidad de las retretas a la vela, aquí en este mismo lugar, la posibilidad de agregar este año que el litoral va a tu barrio, donde varios de estos artistas vamos a estar en 5 barrios de la ciudad de Posada, uno por cada década. Entonces siempre agregando pequeñas cosas que hacen a esto, a que la Posada tenga el festival más importante de la región, donde estamos cumpliendo un número muy especial para nosotros y esperando que como hoy que hemos invitado a algunas personas y tenemos un lleno muy importante y eso se va a reflejar allá por noviembre del 14 al 18, vamos a estar con entradas muy populares a 200 pesos la entrada y a partir de hoy vamos a estar anunciando, cuando concretemos las últimas firmas de presencias muy importantes para Posadas. ¿Qué podemos adelantar yo? Los artistas misioneros, están alrededor del 70% son partes de la grilla y hay 20% de mujeres y bueno, como te digo, a partir de hoy, en muy poquitos días, vamos a estar anunciando. ¿Quiere decir que una especie de peño, una especie de fogón, van a estar por los barrios? Por supuesto, la cultura va al barrio, lo transformamos en el litoral barrio y seguimos agrandando las peñas. Las peñas, va a estar la peña oficial en este mismo lugar, agregamos la peña de los Núñez que va a funcionar en la peña Itapúa, vamos a seguir con la peña de José Losuap, entonces, que es la misionera y guaraní. Y bueno, pequeñas cosas que hacen a un todo muy importante. Además hay que decir un cierre de gestión a toda orquesta, ¿no? Ojalá, ojalá que así sea, creo que es muy importante, no por el cierre de gestión, pero creo que es una edición tan importante por el número que no cualquier festival llega a 50 ediciones. Nosotros nos ha costado más de 50 años y bueno, nos toca a nosotros festejar con todo y que los misioneros y por sobre todo los posadeños disfruten de nuestro festival. Es una emoción para todos los posadeños, los misioneros, los litorareños, 50 aniversarios de este festival, es una fecha importante, que la queremos vivir, disfrutar y honrar con todo el mayor esfuerzo, trabajo. Así que bueno, muy contentos porque bueno, estos son los preparativos, hoy además tenemos la presencia, la visita, aparte de los músicos que nos van a acompañar, así que va a tener una grilla muy importante. Así que bueno, contentos de poder estar, pudiendo llevar adelante este festival que forma parte de la historia, de la tradición de la ciudad de Posada. La gran ley es llevar adelante un festival y sostener, digamos. Cuesta mucho, pero bueno, entendemos que hay un enorme desafío que lo tenemos que asumir todos los posadeños, no podía pasar desapercibido, más allá de las dificultades que tengamos y poder hacerlo en este momento para nosotros es una gran alegría, porque bueno, insisto, hay un esfuerzo, un trabajo de muchísima gente y también honrando a todos aquellos que han sido importantes en estos 50 años, hay muchísimos hombres y mujeres que han hecho mucho para que este festival sea una realidad durante tantos años. Así que bueno, hoy estamos haciendo la presentación para poner en marcha el festival y empezar a convocar a todo el mundo para que en noviembre nos acompañen. Una de las grandes novedades, recorrer los barrios también. Sí, bueno, eso era algo que nosotros lo hicimos en varias actividades, lo hicimos con los actos patrios y esto nos parecía que también el 50 aniversario, más allá de lo que significaba el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez y lo que significa para el festival, también la ciudad de Posada en su conjunto merecía su presencia y bueno, es un poco lo que estamos haciendo.